Así se hace Manaví Bienvenidos a su programa Así se hace Manaví Desde las instalaciones del restaurante Ruchis en Puerto Viejo Agradecemos a su propietario Ernesto Villacreces Por abrirnos las puertas para realizar esta propuesta informativa de la prefectura Que nace con la finalidad de resaltar estas historias inspiradoras de personajes manavitas Que son ejemplos de superación y fortaleza Además en Así se hace Manaví también te daremos a conocer varias opciones turísticas y de entretenimiento Para que tú puedas realizar cuando te escapes a Manaví Comenzamos Ven, escápate a Manaví Sabías que a pocos minutos de Manta se encuentra San Lorenzo Un lugar perfecto para ver la eclosión de las tortugas marinas Y captar las mejores postales del mar de Balboa En el siguiente video te invitamos a conocer más de este destino turístico de Manaví San Lorenzo es un bonito balneario de Manta Se encuentra a 25 minutos de la cabecera cantonal Este lugar mágico de Manaví tiene excelentes opciones para los visitantes Primero te invitamos a escalar el faro Una vez que asciendes los 800 escalones de seguro quedarás exhausto Pero te reconformarás de inmediato al ver la hermosa vista del mar que se aprecia desde la cima A orillas de la playa se da un espectáculo maravilloso de la naturaleza La eclosión de las tortugas marinas Especie que cada año vienen a desovar en las playas de San Lorenzo Las playas también son un escenario perfecto para la práctica del surf Deporte acuático que congrega cada fin de semana a los amantes de esta disciplina deportiva Pero su estadía en San Lorenzo debe tener un sabor delicioso Te recomendamos visitar las cabañas Arena y Mar y Brisas del Mar Donde ofrecen una variedad gastronómica exquisita y para todos los gustos Sin duda los maravitas somos personas soñadoras y resilientes Más adelante conocerán a Jefferson Lord, un joven triunfador que no conoce de límites Además también vamos a tener la oportunidad de poder conversar con Isabela Benincasa Subdirectora de Desarrollo Social de la Prefectura de Manaví Hacemos una breve pausa y más adelante continuamos con más en Así Se Hace Manaví Hola, soy Rolando Cerda Y por mi acento sabrás que soy chileno ¿Pero qué hay con eso? Si me siento un manavita más Y es que quienes amamos a esta tierra Tenemos el derecho de nacer en cualquier parte del mundo Llegué a Ecuador en los años 70 Como todos, en busca de oportunidades Y desde entonces fue un flechazo con Manaví Con esta guerra hermosa de los sueños para muchos Pero alcanzable para pocos Es que no solo me atraparon sus playas Bosques y paisajes Sino también su gente hospitalaria Que te dice las cosas de frente así tal como son Que les gusta saludar con un abrazo Y llenarte de buena vibra con un cafecito en la mañana Su gastronomía es única en el mundo Y es imposible resistirse a una rica tonga O un pescaíto frito recién salido del inmenso mar Para mí, Manaví es el paraíso que tiene mucho por hacer Probar y disfrutar en un solo lugar Y me siento afortunado porque yo lo vivo Y disfruto cada día Soy un chileno manavita Y descubrí que los ecuatorianos Son muy afortunados de tener a Manaví durante todo el año Por eso, y mucho más Escápate a Manaví A la edad de nueve años Perdió una de sus extremidades inferiores Tiempo después perdió a su papá Dos infortunios que marcaron la vida de Jefferson para siempre Sin embargo Jefferson Lord es un joven luchador Triunfador Y que por supuesto hoy se destaca en el mundo del deporte Y sus glorias son sinónimo de orgullo para todos los manavitas A continuación los invitamos a conocer a través del siguiente video La gran historia de Jefferson Lord Hace nueve años me pasó esto De mi pierna derecha me cayó una infección al hueso Que se llama estimilitis Y por eso me tuvieron que amputar la pierna Y tuve una pequeña discriminación de mis compañeros Todo eso Pero nunca me rendí Nunca me tiré para atrás Siempre hay un refrán que dice Hombre luchador Ese soy yo Tuve la pérdida de mi papá hace dos años atrás Y ahí es donde vine demostrando mi talento Onde me enfoqué más en mis cosas Ahí en ese tiempo practicaba también el tenis en silla rueda Me hicieron la invitación en Gambato Estuve por unos tres, cuatro o cinco meses Mi papá era lo máximo conmigo Él siempre me apoyaba Me daba buenos consejos Que nunca me rindan Siempre me motivaba a seguir adelante Bueno, yo mismo cuide Que le salga bien Que todo le vaya bien Ya sabes Con fe Que quien no lo conoce Y quien lo ve vestido formal No se da cuenta de que Jepson tiene una discapacidad La prótesis es la verdad Que es solamente para complementar Su discapacidad Pero en definitiva Parece que no le afectara El hecho de tener esa dificultad Digámoslo así Pero acá en el deporte Se desempeña de una manera Que quizás en cuanto a voluntad Y en cuanto a trabajo Está por encima de muchos deportistas Que tienen todas sus condiciones normales Entonces Sí, es un muchacho que se esfuerza todos los días Está acá puntual en los entrenamientos Es muy respetuoso Cumple con las exigencias que tenemos Acá dentro del equipo Y se proyecta a ser uno de los mejores del país Y esperemos que de Sudamérica Quiero que me tomen como un ejemplo De todo lo que yo he venido haciendo Y que se motiven, que se motiven Les consejo que no se rindan Que sigan adelante Y que toda la vida se pueda Como pudimos observar Jefferson es un extraordinario adolescente Destacado en el deporte Jefferson ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos En este espacio Es un gusto enorme poder compartir contigo Cuéntanos un poco acerca de ¿Quién es Jefferson? ¿Qué hace Jefferson? ¿O cuál es esa receta Para ser feliz? Y sobre todo frente a las adversidades Ver gratitud ante cualquier situación Muy buenas tardes Mi nombre es Jefferson ¿Cómo lo dijiste? Pero es un muchacho luchador Le gusta enfocarse en sus metas Para tener resultados Tuve la pérdida de mi papá Hace dos años Hoy día cumple dos años Mi papá desfallecido Y eso fue lo que me motivó A seguir adelante A salir adelante Desde ahí me enfoqué totalmente En el deporte Desde ahí comencé a tener resultados En el fútbol Juego fútbol de amputados Fui preseleccionado Y fui seleccionado A la selección ecuatoriana Fútbol de amputados Gané experiencia en Colombia Ahorita también estoy enfocado En lo que es el atletismo También tuve resultados En el atletismo Gracias a Dios Todo me está saliendo bien Jefferson Y como bien lo mencionabas No solamente practicas Atletismo y fútbol Sino que también Tienes una destacada labor Haces voluntariado En la Casa Lorena Del geriátrico Aquí en Porto Viejo Para que ustedes Conozcan un poco más Y también es un gran estudiante De enfermería auxiliar Cuéntanos un poquito Acerca de esa actividad Cómo nace esas ganas De estudiar esta carrera Y sobre todo También de ser destacado En el voluntariado Estas ganas que tengo De estudiar enfermería Esto El doctor Tuve dos meses en coma El doctor me dijo Mijo Te salvaste por un milagro de Dios Di lo mejor de mí Entonces yo quisiera Así como te salvé Quisieras que tú Algún día me salves Entonces esa fue mi motivación Estoy estudiando Enfermería auxiliar Estoy haciendo Mis pasantías Mi voluntariado En Casa Lorena Y me nace Me gusta cuidar A los ancianitos A las personas Con discapacidad Amo eso Amo Porque lo amo Me gusta Me gusta demasiado Jefferson Y también algo importante Que nos comentes Cómo cambia tu vida A raíz de que Se te brinde el apoyo Desde la prefectura De Manaví Cómo tú conoces Cómo tú dices Chuta La prefectura de Manaví Está brindando apoyo Con prótesis Cómo tú te enteraste De esa noticia A una vecina Se le incendió la casa Entonces ahí se me dio La oportunidad Porque andaba en bastones Andaba con las muletas Axilares Entonces justo Se me había dañado Y de casualidad La prefectura de Manaví Le ofreció ayuda A la vecina Entonces también Fui beneficiario Con unas muletas Que me dieron En esa Ahí Desde ahí Conocí Sobre lo de la prefectura Y ahí Recibí la ayuda También de la prefectura Sobre las prótesis A raíz de que tú Recibes este beneficio De la prefectura De Manaví Cómo cambia tu vida Qué pudiste hacer Cómo tú dijiste Bueno Tengo una prótesis ya Voy a salir adelante Cómo te propusiste Hacer lo que ahora realizas Que eres un destacado Deportista Más que todo Más que todo Esto como joven Es una motivación Tener una prótesis Porque Puedes correr Puedes hacer tu uso diario Entonces Eso me motivó a mí Incluso De la motivación Que yo siento Me gusta motivar A demás personas Para que sientan Lo que yo siento Cuando Porque hay personas Verá Cuando hay personas Que Tienen una extremidad Amputada Se han tirado Al abandono Entonces Aquí estoy yo Motivando a muchas personas Más Para que vean Mi ejemplo De lo que yo hago El ejemplo De la carrera deportista Que yo hago Para que se integren Al equipo Todo eso Así es Y finalmente Esa parte Quiero destacar ¿Qué mensaje Tú le darías A los jóvenes Adolescentes Manavitas Que se están viendo En este momento Para que nunca Desmayen por sus sueños E ideales? Yo mi consejo Que le daría Es que luchen Por sus sueños Los sueños No se cumplen Solo Hay que poner Esfuerzo Y dedicación Pero De que van a tener Resultado Van a tener Que luchen Por sus sueños Y que no se rindan Que todo en la vida Se puede Con esfuerzo Y dedicación Y siempre en humildad Se logran las cosas Muchísimas gracias Jefferson En ese sentido Luego de haber conversado Un poco más Y conocer La historia De este destacado Deportista Manavita Jefferson Lord También es importante Mencionar Que este proyecto Que lleva adelante La prefectura De Manaví Se realiza En convenio Con la fundación Rostro de Jesús Y forma parte De los proyectos Que integra Rompiendo Barreras E integrando sueños Y precisamente Para conocer más Acerca de este Beneficioso proyecto Que se ejecuta Desde la prefectura Vamos a dialogar Con la psicóloga clínica Isabela Benincasa Isabela Un gusto compartir Contigo este espacio Cuéntanos un poco A la ciudadanía Manavita Acerca de este convenio Que lleva la prefectura De Manaví Con la fundación Y con la fundación Rostro de Jesús De Manta Muchísimas gracias Genesis Y el resto del equipo Por compartir esta tarde El día de hoy Para mí es un placer Tanto compartir el espacio Contigo Como con Jefferson Un joven Manavita Que inspira Y como tú bien lo decías Rompe las barreras Y además Ha integrado Todos sus sueños Como te mencionaba Ha podido Lograr mucho más De lo que esperaba Siempre con una actitud Positiva Como bien lo mencionabas Hoy estamos aquí Gracias al convenio De la prefectura De Manaví Con la fundación El Rostro de Jesús Del Cantón Manta Y este proyecto Inició Con la visión De ofrecer Un servicio Totalmente integral Quizás a un grupo Bastante desprotegido O quizás poco visible El convenio Como tal Abarca el financiamiento De terapistas físicos Ocupacionales Psicólogos Por el proceso Que conlleva La pérdida De un miembro O que a veces Estas pérdidas físicas Y de capacidades Vienen a través De accidentes De cerebrovasculares Entonces Es un trabajo integral Que además Ofrecen Los técnicos Necesarios Para la adaptación De estas prótesis Y todo lo que Conlleva el mundo De poder aplicar Un nuevo insumo Lo que conocemos Como prótesis Órtesis O audífonos A personas Con algún tipo De discapacidad Siempre y cuando Ellas pertenezcan A los grupos De atención prioritaria Isabel Y es importante También para darle Conocerle a la ciudadanía ¿Cuál es el tipo De prótesis Que se beneficia A Jefferson? Y por supuesto También ¿Cuál es el procedimiento Que él cumplió? Y también Para que las personas Que nos están viendo En casa Puedan conocer Y así mismo También ser beneficiarios De este proyecto Que lleva adelante De la prefectura De la prefectura De Maraví Esta prótesis Es transtibial Es de uso diario Y además Implica No únicamente Solicitar Y ser El acreedor De esta prótesis Sino que conlleva Un trabajo previo De preparación física Porque el cuerpo Debe de prepararse Para esa prótesis Estamos hablando De que es joven De que su calidad De vida es muy buena Un grado de salud Excelente Pero el proceso También es diferente Cuando hablamos de diabetes ¿Qué pasa cuando hay La presencia De otras enfermedades? Es por esto Que hemos financiado Un equipo integral Para la adaptación De este insumo En la vida De una persona Que ha sido afectada Todo cambia Todo cambia Y creo que en este momento Jefferson nos puede decir Cómo fue esta transición En su vida Cuando llega Ya una herramienta Distinta a las muletas Axilares Que él comentaba Y que vuelve a sentir Que quizás existe Su otra pierna Claro, verás Es un proceso Súper que delicado Porque Tienes que hacer terapia Para una prótesis Para usar una prótesis No es así nada de fácil Hay que hacer terapias Aparte de eso Tienes que tener Ese muñón Bien fortalecido Para poder usar Una prótesis Y totalmente Cambia Obviamente Tu parte emocional Que es lo más importante Porque te sientes De hecho Más cómodo Exactamente Isabela Finalmente ¿Cuáles son los proyectos A beneficio De la ciudadanía Que lleva adelante La prefectura De Maraví Aparte Con la fundación Rostro de Jesús De Manta En cuanto a la línea De Rompiendo Barreras Integrando Sueños Tenemos varios convenios Como lo mencionábamos En esta ocasión Jefferson ha sido beneficiario Del convenio Con la fundación El Rostro de Jesús Pero además Tenemos convenios Con fundación Osvaldolor Que es en el cantón Porto Viejo Y también Con fundación La Vida Estos son para operaciones De distintas ramas Con fundación La Vida Financiamos operaciones De extremidades De articulaciones Y con fundación Osvaldolor Es todo el tema De la visión La cual tiene Sus criterios específicos Y hemos desarrollado Brigadas médicas En cada uno De los cantones De la provincia Para poder identificar Estos casos Así es Isabela Sin duda alguna Es una ardua Y loable La labor que realiza La prefectura de Maraví Muchísimas gracias Jefferson Isabela Por acompañarnos En este espacio Y dialogar Un poco Acerca de los proyectos Que lleva adelante La prefectura de Maraví Es momento De realizar Una breve pausa Y más adelante Volvemos Con más En Así se hace Maraví Tierra de gente mágica Con piel resiliente Y alegría infinita Capaz de superar Cualquier problema De corazón enorme Que abraza A cualquier persona Que llega A esta provincia 22 cantones Que demuestran Su afecto Con comida Porque donde comen Tres Comen cinco Nuestras recetas Vienen cargadas De sabiduría profunda Que va en la sangre Y corre Y corre De generación En generación Donde la sal prieta El verde asado Y el queso Se encuentran En un desayuno Que rinde homenaje A nuestras raíces Aquí los atardeceres Son inolvidables Brotan colores Que encantan Creando un ambiente Único Y cuando la luna Alumbra Despierta En las guitarras Presentando Aquellas coplas Que ilusionan Es una fiesta Que te atrapa Es así Que recuerdo Mi lugar Y aunque me vaya Lejos No me pienso Olvidar De la brisa Que canta Del respirar Del mar Y de las cascadas En su carrera Eterna Por bañar El palmar Con lugares Increíbles Exigente mágica Así se hace Manaví Así se hace Manaví Yo te necesito Como el aire Que respiro Como huella En el camino Como arena Coral Te necesito Como el cielo De las estrellas Y el invierno Al frío Yo te necesito Como pétala A tu rosa Como betos A tu boca Y como el mar A tu sal Te necesito Todos van en pasajeros Si no estás Conmigo ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! Para nuestro querido amigo De la casa Jota Villacres Un talentoso Artista Manavita Muchísimas gracias Jota Aprovecho el espacio También para hacer El agradecimiento Nuevamente especial A nuestros amigos De Ruchis Restaurante Aquí en Porto Viejo Precisamente A nuestro querido amigo Ernesto Villacres Propietario Empresario Porto Ernesto Aprovecho esta oportunidad Para que nos comentes Un poquito Acerca De los platos Que tenemos por acá Los chicos Se me ayudan con un paneo Para que hagan la deliciosa gastronomía Que ofrece Restaurante Ruchis Ernesto ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco Acerca de lo que La Casa Ruchis Ofrece a todos los manavitas Gracias por Visitar a nuestro local Bueno Es una famosa Picadita La sencilla Solo es la sencilla Ah no pues Sencilla No me imagino La otra que no es sencilla La otra es el bañil Es una bestia ¿Qué ofrece? ¿Qué trae ese plato? La sencilla Te trae pollo Cerdo Chorizos Dos, tres tipos De chorizos Papas fritas Queso chevara encima Y te acompañan Dos porciones de moros Nosotros le dimos La vuelta el moro Lo bañamos en salsa gourmet Lo que genera Una explosión de sabores A la hora de probar Ernesto ¿Cuáles son los demás platos Que se destacan En Ruchis Restaurante Para que la gente Conozca y por supuesto Pueda venir a degustar De la buena gastronomía Y del excelente servicio Que ustedes ofrecen En sí Nuestro negocio Gira alrededor del moro Con las especialidades De la casa Y lo que son en salsa Tenemos cinco Cinco tipos de salsa ¿Cuáles son esas? Cuéntame que yo quiero saber Ya, la salsa Ruchis La que tenemos acá A mi izquierda La salsa de salami Con oregano La que está a mi derecha Tenemos la de tocino pimienta La de champiñones Y la de tocino con jalapeño ¿Y cuál es la que tú recomiendas Para que la gente venga Y diga Yo quiero esa ¿Cuál es la mejor? Todas A tu paladar A mi me encanta La de tocino con pimienta Porque me gusta lo picante Listo Pero la que mayor demanda Tiene es la Ruchis Porque es base De muchos ingredientes De tocino jalapeño Y champiñón Este No acuerdo Ernesto Te perdones Pero para eso Las personas tienen que venir Y descubrir ese sabor delicioso Que ofrece Ruchis Restaurante También para que las personas Conozcan Ernesto ¿De qué hora A qué hora Está habilitado La atención Aquí en Ruchis Y por supuesto También los días Ya Por el momento Estamos trabajando Porque recién Juzgado aperturado Estamos trabajando De martes A domingo Desde las cuatro y media Tarde Hasta las diez De la noche Fines de semana Hasta las once Pero ya El próximo año Dios mediante Ya retomamos Un horario fijo Que es de las once De la mañana Hasta las diez De la noche Ernesto Algo también importante Que destacar Como bien sabemos Bueno Manaví se destaca Por gente emprendedora Cuéntanos un poco Acerca de esa experiencia De darle un giro Totalmente a tu negocio De apostar A esta inversión Para que obviamente Se reactive de mejor manera La parte económica No solamente de tu negocio Sino que también De la capital manavita El giro Gracias a Dios Se dio por la misma Amabilidad de la gente La aceptación En el mercado Que tenemos en Porto Viejo No solamente en Porto Viejo Podría atreverme a decir Que es en Manaví Y parte del Ecuador Nuestros feriados Son muy visitados La parte de la sierra Del oriente Del Guaya Bastantísimo Y en el local Que donde estábamos Que era la casa de mi abuela Comenzó a quedar pequeño Gracias a Dios Por la cantidad Es verdad Me consta Yo iba Y eso era reventar Ernesto Yo no tenía Dónde poner un pie Yo decía Mi moro ¿Dónde está mi moro? De verdad que sí Y era una terraza Súper acogedor Pero dimos el siguiente paso Uno de los más importantes Que es crecer Junto a Porto Viejo Junto a Manaví Nos metimos Le estamos dando Y realmente tenemos Una nueva aceptación Públicos nuevos Este La calidad de producto La mantenemos Y más que todo Es la calidez Y la calidad Que se presenta en el local Es un local súper bonito Que invito a todo el mundo Que venga a presentar A vivir la experiencia Ernesto Y si bien es cierto Para cualquier proyecto Que uno se plantee En la vida Al inicio da Cierta incertidumbre Miedo Cuéntanos un poco Acerca de esa experiencia Tú te pusiste a pensar Algún día Chuta Y si me va bien No me va bien Si me funciona Quizás no me funciona ¿Cómo fue esa transición De decir No, le voy a apostar Y lo voy a hacer Y voy a cambiar de lugar Realmente Tuvieron que haber Ciertos remesones ¿Cuáles fueron Esos remesones? Entre eso La incomodidad Del cliente Que ya se nos quejaba Respecto al servicio Por mucho más Por más que yo le quiera Meter la atención Ya había retrasos De eso Otros remesones Era el En la casa de mi abuela Ya estaba cumpliendo Su ciclo Claro Este El remesón Es que Mi familia Ernesto ¿Sabes qué? Tienes que moverte Y bueno Si es verdad Hay que crecer Y definitivamente Si fue una pensadera De soñar ¿Qué hago? Y tomé El camino debido Si Dios me pone Esto Este es el camino Y si tienes miedo Ahí es Hacerlo con miedo Pero hacerlo Así es Y definitivamente Al fin del día Es la mejor decisión Tomar el riesgo De crecer Porque lo peor Que puede pasar Es que vuelvas al inicio Y ya sabemos Con el inicio Y donde estamos acá Es bajo el inicio ¿No? Así es Finalmente Ernesto Una cordial invitación Para todos los manavitas Para la gente ecuatoriana Que te está viendo A través de las redes sociales De la prefectura De Manaví Para que visiten En este maravilloso lugar Claro que sí Están totalmente invitados Acá a Ruchis La casa del Moro Estamos a la subida Del colegio 12 de marzo Pasando la gasolinera De la UTM A la derecha Para arriba 60 metros Así que totalmente bienvenidos Contamos con buen servicio Y muy pronto Vamos a tener Cosas para los espectadores Para el tema de la comida Listo Muchísimas gracias Ernesto Y no me quiero despedir De este programa Sin destacar La presencia De nuestro querido amigo Jota Villacreces Para que nos defida Con unas grandiosas melodías Como se destaca Jota Antes de que Nos entones Tu famosa guitarra Cuéntanos un poquito Acerca de esta trayectoria Que ha ido Durante 5 años Ok Yo Empecé a A trabajar en bares Discotecas Hace 5 años Bares pequeños Bueno ni tan pequeños Gracias a A un pequeño bar Que empezaba hace años Que ahora está pequeño Que se llama Velvet Que el propietario Es Galotapia Él me dio la oportunidad Hace muchos años De empezar ahí Y ahí poquito a poquito La gente empezó a llamarme Y de la nada Creo yo que algo Tuve que haber hecho bien Para que me empezaran A llamar tan seguido La gente iba a los shows Pedían mi número Y ahí poquito a poquito Fui creciendo más Empecé a comprar más cosas Más instrumentos Más equipos La banda empezó a crecer Porque únicamente Era mi persona Con mi percusionista Que se llama Jordi Alcibar Y al pasar los años Fuimos agregando Otro guitarrista Luego pianista Luego conguero Pero ahora tenemos Cantante mujer Somos una banda Ya con un formato Un poquito grandecito Y yo creo que Para el día de hoy Tener el reconocimiento Es porque algo Tenemos que estar Haciendo bien Y espero que Siempre sigamos así Finalmente Jota ¿Cómo fue esa transición? De que un día Bueno Ya no solamente eras tú Que llamaban un día Otro día Sino que ya Todo el mundo Conocía y reconocía Esa voz del famoso Jota Villacres Porque déjenme Y les cuento Que Jota es muy famoso Aquí en Puerto Viejo Y me atrevo a decir Que también en Todo Maraví Que no tiene Jota Villacres En su parranda No está en nada A ver ¿Cómo fue eso Jota? Cuéntanos A ver Yo creo que Hay un punto clave En esos primeros años De la banda Porque como solo éramos tres Éramos tres hombres Yo un momento Dejé la guitarra Y solo me dediqué a cantar Y tenía mi guitarrista Y mi percusionista El clima es que la gente Siempre se quedaba Con la boca abierta Es porque yo cantaba Como mujer Yo hacía las voces De Selena De Shakira De Alejandra Guzmán Y la gente Siempre se quedaba sentada Y todavía veía que se quedaban así Claro Y todo está la mujer Y eso ya fue un plus Que nadie tenía Aquí en Puerto Viejo Y entonces ya ahorita Ya tengo cantidad de mujer Entonces ya me ha alejado Un poquito de eso A buena hora Mi banda ya tiene Un poquito de renombre Somos un poquito conocidos Entonces ya no está Como que ese plus Sino que ya es pentatónica No solo Jota Villacres Somos pentatónica Así es Y Jota Para que las personas conozcan Ayúdanos con tu contacto También para que ellos puedan Tener ese número Y poder hacer también uso Del servicio de ustedes El número lo pueden tener Es 099 11 18 31 4 Y en Instagram Nos pueden encontrar Como pentatónica Guión bajo Riz Listo Listo Y Ruchis También por favor Me recuerda En las redes sociales Para que las personas Lo sigan Claro que sí Lo que es el tema de redes Ruchis Los únicos Que existen Incomparables Es Ruchis Listo Muchísimas gracias Querido Ernesto Querido Jota Antes de despedirme Yo no me quiero ir del programa Chicos por favor Por acá la producción Me informa Que tenemos unos mensajes Que nos están llegando Por acá vamos a ver Vamos a leer rapidito A través de las redes sociales De la prefectura de Manaví La señora Gloria Zambrano Desde Pichincha Que nos escribe Muchísimas gracias A la señora Gloria Así que por favor Fuerte los aplausos A la señora Gloria Que nos está observando También a Gemita Marcillo De Chirijos Ojo, ojo Gemita Marcillo Jota quiere Unas cuantas letritas De la canción Me dice Por favor Dígale a Jota Canción de Tabaco y Chanel Mi favorita A ver Pégase ahí esa canción Un olor a tabaco y Chanel Me recuerda el olor de su piel Y una mezcla de miel y café Me recuerda el color de sus besos ¡Basta! Fuerte los aplausos para Jota Bueno, esperamos que Gemita Haya disfrutado de esta breve cancioncita Que le dedicó Jota Y finalmente Porque el tiempo apremia Despedimos también Y agradecemos a la señora querida Intriado de Picoazá Nuestros queridos amigos De la parroquia Picoazá de Puerto Viejo Muchísimas gracias por visualizarnos También les mandamos un saludo especial Desde la casa de la prefectura de Manaví Y de esta manera queridos amigos y amigas Finalizamos este primer programa De Así se hace Manaví Los invitamos a estar conectados A través de las redes sociales De la prefectura de Manaví Y por supuesto que se enteren Más de buenas nuevas Que trae esta administración provincial Nos despedimos con el canto de Jota Así que bye bye Muchísimas gracias a todos por acompañarnos Que tenga un toque especial Que sea como es Un aspecto tan normal Que casi ni la ves Que no sea un huracán Que nunca eclipse el sol Un aroma familiar Que sea casi miel Y que sea tanto amor Que sea tanto amor Que sea bueno carter Un hombre busca una mujer Esa flor desconocida Que va como loca por la vida Y es simplemente diferente Si tú la ves Más amigo como hermano Ay ve A entregármela en la mano Ay yo Soy un hombre y busco una mujer Así se hace Manaví